¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El regreso a clases presenciales en la Universidad Pedagógica Nacional está programado para el segundo semestre de este año. Sin embargo, consideramos que lo más importante para la comunidad es su salud. Este proceso que marca el regreso a una nueva normalidad con convivencia responsable y sobre todo para consolidar y dar continuidad a nuestra principal misión, que es la educación. Por tal motivo, consideramos muy importante que el regreso sea paulatino, espaciado, pero también creemos que es importante recuperar la vida universitaria. Por tal motivo, las clases, los seminarios serían de manera remota, pero los demás servicios serían de manera escalonada, bajo citas y de una manera semipresencial. Las actividades que tenemos pensadas como semipresenciales serían en función de recuperar la vida universitaria. Una de las situaciones más importantes que ustedes ya han vivido son los servicios que se han dado en el CAE y en servicios escolares que tienen esta forma híbrida. Centralmente, en la biblioteca, se estarán dando a través de citas estos servicios para el préstamo bibliotecario. Preferentemente, se va a dar prioridad a estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes que recién egresaron para seguir fortaleciendo su formación y que sientan que esta es su universidad. No obstante, el servicio también será para todos. Recuerden que se va a generar una cita específica que se les hará de conocimiento en su momento. Esta es una de las principales acciones para superar la crisis sanitaria que se esparció por todo el mundo. Por ello, es importante el compromiso de todas y todos para recuperar la confianza. Hagamos de esta nueva etapa la oportunidad para mejorar en todos los sentidos. La educación es fundamental para el desarrollo del país y es nuestra responsabilidad participar con entusiasmo y seriedad como comunidad universitaria. La Universidad Pedagógica Nacional ha tomado con una gran responsabilidad el regreso del estudiantado, personal docente y administrativo a las instalaciones de las unidades UPN en la Ciudad de México. Para ello, el Plan de Retorno Seguro establece el protocolo que se debe llevar a cabo para garantizar que las actividades se efectúen de forma segura y ordenada. Además, se ha realizado la adecuación a los espacios con señalamientos específicos para mantener un flujo seguro. Se colocó la señalética en pasillos y entradas, así como carteles con recomendaciones para la sana distancia, higiene de manos y uso de cubrebocas. Se ha llevado a cabo la desinfección y limpieza constante de las aulas, oficinas, áreas de atención y todos los espacios físicos de la universidad. Es importante señalar que las medidas se han replicado en todas nuestras unidades de la Ciudad de México para asegurarnos que la comunidad cuenta con lo necesario para una convivencia segura. Algunos sitios se han adaptado con estructuras que permitirán que procesos como los que se llevan a cabo en servicios escolares, por ejemplo, se realicen con la máxima seguridad y sana distancia. Es importante respetar y colaborar con las medidas que se dispusieron y atender las recomendaciones de las autoridades de salud y educativas para seguir cuidándonos todas y todos.